TITULARES, HORA 13 NOTICIAS El caso de peatón atropellado en la transversal superior del barrio El Poblado deja en evidencia preocupante falta de solidaridad ciudadana. La víctima, una anciana de más de 70 años, se recupera de fractura de cadera en un centro asistencial de la ciudad. Continúa éxodo masivo en Tarazá. El Dapart envió más de 10 toneladas de ayudas para los desplazados. La policía captura a cuatro personas, entre ellas un menor de edad y una mujer, acusados de un homicidio en la Comuna 13. Comisión Técnica de la Alcaldía anunció intervención del Cerro Nutibara para reparar puntos de erosión. Protestas de jóvenes en la Cuarta Brigada por lentitud y desorganización para resolver situación militar. Consejo de Medellín considera inviable la reforma a las corporaciones autónomas. La Cámara de Comercio de Medellín proyecta un crecimiento del 4.5% en la economía antioqueña para este 2011. El sector turístico, uno de los que más avanzó en el 2010. Exportaciones antioqueñas no alcanzaron la meta deseada y por eso se buscan nuevos mercados. La comidilla política sigue dando de qué hablar en Hora 13 Noticias. En deportes fue presentado el equipo de ciclismo Gobernación de Antioquia Indeportes para la temporada 2011. Defenderán el título de la Vuelta a Colombia y se reforzarán para ser equipo continental. Desde esta semana se respirará un gran ambiente de golf en Antioquia. Y de postre, ¿qué será lo que tiene el negro en la moda? Los detalles de bellas artes y otras noticias del entretenimiento. Al final de la emisión de Hora 13 Noticias, los espera.